En la apertura de este centro, aquí en Lomas de Zamora, construido por su municipalidad, por Martín, y que es un homenaje a Fátima Catán, que, como tantas otras, sufrió la violencia de género físico y hoy le estamos inaugurando este centro con su nombre y en homenaje a todas las víctimas y para ayudar a todas aquellas mujeres que así lo necesiten. Hay también una violencia mediática contra la mujer muy fuerte, muy fuerte, que luego transmite conductas a los hechos concretos cotidianos. Si no se reprodujeran determinadas escenas, si la mujer no fuera vista como objeto, si la mujer no fuera cosificada, es probable que pudiéramos reducir la violencia de género. Pero para eso necesitamos también que no haya violencia mediática. Hoy estoy muy contenta porque el día viernes firmé el decreto 956, que es la reglamentación de la Ley de Fertilización Asistida, que va a permitir porque incluye como dentro de la prestación médica obligatoria del PMO, como un servicio más, por eso también hemos introducido como autoridad de aplicación en el reglamento, no sólo al Ministerio de Salud sino también a la Superintendencia de Obras Sociales para que nadie se haga el chancho rengo, ni las prepagas, ni nadie, y que todos, o la chancho rengan, no sé cómo será, bueno, pero de eso se trata. Lo que es muy importante, hemos incluido, porque nos gusta ampliar derechos, no quitar ni restar, sumar y multiplicar y ampliar. También hemos incluido a las parejas de matrimonio igualitario para que sean también sujeto de derecho, titular de derecho para la fertilización asistida. Y bueno, creemos que entonces podemos tal vez decir a todos y sacarle, ¿saben qué?, tarjeta roja a los Mala Onda, a los Mala Onda, a la cadena nacional del desánimo, a la que dice que todo está mal, a la que dice que nunca quiere ver nada bueno, a la que no quiere mostrar las cosas. Hoy me acaba de decir el Ministro de Salud que el Hospital del Cruce acaba de ser nominado por una importante revista científica como el quinto hospital más importante de Latinoamérica. Y así, ese hospital que se llama Néstor Kirchner, que lo hicimos nosotros y que hoy es un modelo de salud pública en la provincia de Buenos Aires. Tarjeta roja para la Mala Onda, tarjeta roja para los que mienten y engañan, tarjeta roja para los que quieren desanimarnos, tarjeta roja para los que difaman, para lo que les pegan a las mujeres física y verbalmente, tarjeta roja para todos aquellos que no quieren a su prójimo y un abrazo. Y también, tarjeta roja para ciertas dirigencias deportivas que siguen protegiendo a delincuentes y permiten que pase lo que pasó ayer, a las cosas por su nombre.